Hola amigos, soy Carlos Fernández, cantautor. Un saludo para nuestros amigos de Somos el Espectador. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo te sentiste hoy con el público entregado a ti en Plaza de la Solución? Sí, increíble, increíble. La situación es padrísima. Tuvimos realmente un público, como dices, entregado, maravilloso. Ya empiezan a cobrar las canciones y eso realmente nos hace sentir muertos de la felicidad y muy emocionados. Busquen el disco en iTunes, en Spotify, en todas las plataformas musicales ya está, así que búsquenlo. Cuéntanos de este material inédito que nos estás presentando. Así es, pues como les digo, soy cantautor. Tengo un material que estoy estrenando con seis canciones. Se llama No Diré y es una de las canciones que vienen en el disco. Tuvimos nuestra presentación oficial en el Auditorio Nacional. Nos dio la patada Fato, Alberto Castro y Mauricio Herrera. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Un honor estar ahorita en el evento de las estrellas y pues feliz, feliz de poder estar aquí promocionando el disco. Carlos, ¿le viene bien a la industria discográfica temas inéditos, no? Sí, claro que sí. Creo que es lo que hace mucha falta. Me parece que los temas que se retoman son valiosos porque por algo es que lo están retomando. Pero me parece que buscar nuevas opciones y nuevos sonidos también es muy válido y pues yo feliz de poder apuntar con esto para la música. Pues enhorabuena, vamos a estar pendientes. Dinos nuevamente tu sitio web. Claro que sí. En Facebook estoy como Carlos Fernández Canta Autor, Twitter CF Canta Autor e Instagram estoy como Carlos Fernández Yopato Canta Autor. Ahí nos pueden encontrar. Y les digo, en Spotify, iTunes, YouTube K, Apple Music, todas esas, ya estamos como Carlos Fernández Canta Autor. No se lo pierdan, músquenlo. Gracias. Enhorabuena.